¿Cómo están queridos amigos? En esta oportunidad hablaremos acerca de la innovación subjetiva por cambio de deudor. La innovación subjetiva se produce cuando alguno de los sujetos de la relación obligatoria varía en la nueva obligación que reemplaza a la anterior, a diferencia de la innovación objetiva en donde lo que variaba en la nueva obligación con respecto a la primera era precisamente el objeto o la prestación. En la innovación subjetiva puede variar el deudor o puede variar el acreedor. La innovación subjetiva por cambio de deudor presenta en el Código Civil dos modalidades, la innovación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de delegación y la innovación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de expromisión. La innovación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de delegación requiere el acuerdo del deudor, requiere el acuerdo del acreedor y requiere el acuerdo del tercero que va a entrar a reemplazar al deudor siendo deudor en la nueva relación obligatoria. Y en la innovación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de expromisión se requiere el acuerdo entre el acreedor y el tercero. No se requiere, y esto es un asunto muy peculiar, no se requiere el acuerdo del deudor a quien se le puede retirar de la nueva obligación. Sin embargo, el tercero podrá cobrar a ese ex deudor todo aquello en cuanto le hubiese sido útil la innovación, siguiendo la pauta establecida, siguiendo mutatis mutandis, la pauta establecida por el segundo párrafo del artículo 1222 del Código Civil relativo al pago. Muchísimas gracias. Gracias.